Esta noche es noche buena, noche de felicidad. Esta noche es noche buena y mañana hay Navidad. Esta noche es noche buena y mañana hay Navidad. El hogar es dulce abrigo cuando todo nos va a amar. Es un viejo y fiel amigo, siempre sabe perdonar. Es un viejo y fiel amigo, siempre sabe perdonar. El hogar es dulce abrigo cuando todo nos va a amar. Es un viejo y fiel amigo, siempre sabe perdonar. Es un viejo y fiel amigo, siempre sabe perdonar. En el cielo hay una estrella, el destino en ella está. Quiera Dios que nunca deje la estrellita de brillar. Esta noche es noche buena y mañana hay Navidad. Es un viejo y fiel amigo, siempre sabe perdonar. Es un viejo y fiel amigo, siempre sabe perdonar.